Para todos los padres, muy feliz día, en especial para mi papá Don Necho, le mando un beso. Él está por acá cerquita, como pueden ver, estamos en el buque Escuela Cañonero Paraguay C1, donde se habilitó un día especial para que puedan venir las familias a pasar la tarde, hasta las 5 de la tarde se puede recorrer este lugar. Eso está apostado aquí en la flota, en el barrio Sajonia, así que pueden acercarse. Ah, ya saben que Paraguay ganó 2 a 0, ¿verdad? Con goles de Alpirón y Balbuena, así que de muy buen humor están los papis seguramente hoy. Ya acá vemos gente que parece que vino del estadio también. Sí, con su vestimenta a la Virgoja. Para seguir recorriendo y sí, haciendo algo diferente un domingo. Estoy acompañada de la Guardia Marina Luz Recalde, ya nos va a hablar un poquitito. Mucha gente vino hoy, ¿verdad? Muchísima gente. Muy buenas tardes, mucha felicidad a todos los padres en su día. Quiero aprovechar también para saludarle a mi papá, el suboficial principal, Víctor Recalde. Muchísima gente tuvimos. Tuvimos más de 500 personas aproximadamente, por darte un estimativo. Y lo más lindo, ver a padres, familias enteras, venir a pasar el día acá en compañía de sus hijos, de la familia, niños, disfrutando, conociendo un poquito de lo que es la historia del cañonero, ¿verdad? Regular. Contanos un poco. ¿Hace cuántos días se encuentra posteado aquí el cañonero? Bueno, nosotros estuvimos haciendo la navegación histórica, estuvimos en la ciudad de Rosario. En Rosario también estuvo abierto al público. Allí estuvimos recibiendo aproximadamente 7.000 personas que se hicieron llegar al cañonero desde varias ciudades, no solo de Rosario, de alrededores, disfrutando un poco de lo que es esta visita, ¿verdad? Estuvimos allá haciendo también servicio de acción cívica con personal de sanidad de la Armada. También estuvimos participando de varias actividades en la ciudad de Rosario y estuvimos llegando acá a Asunción nuevamente el día jueves. Volviendo un poquito, 7.000 visitantes tuvo. 7.000 visitantes. Con decirte que nosotros habilitábamos de 8 de la mañana a 17 horas. El último día tuvimos que habilitar hasta las 18, la cantidad de gente era impresionante y no queríamos dejarla a nadie sin ver el cañonero. Bueno, contanos. Entonces están aquí desde hace 3 días y hasta hoy es la visita. Como para aclarar un poquitito también eso, mañana ya no va a estar habilitado, solamente hoy hasta la visita. En principio estamos hasta hoy a las 17 horas para todos los que quieran venir a estar acá, a conocer un poquito y a recorrer. Y estaremos viendo si es que posteriormente se habilita, porque como te digo, la receptividad de la gente es impresionante y se notan las ganas. Es como que emergió un sentimiento patriótico después de acompañarnos en la navegación. Es espectacular. Compañeras, así que ya saben, hasta las 17 horas pueden acercarse. Hace un clima hermoso. Está súper lindo el día. Vamos para salir a hacer algo diferente, recorrer y aprender por sobre todo. Estábamos destacando el sol espectacular para este domingo y para ir a conocer un poco a la tripulación del cañonero. Acá a mi lado está una de ellas. ¿Vos sabés qué, Laura? ¿Vos sabés qué? Ahí está el Michi, Barlo. Yo no pude verle todavía a Barlo, no pude hablar todavía con Barlo. Sí, mira, yo le dije, quiero que le encuentren a Barlo, le quiero ver porque, bueno, yo amo a los Michis, así que, bueno, se fueron a buscarle y estaba escondidito por ahí porque dice que todo el mundo le va a comer y entonces él se aviva y donde se le da comida se queda. Por eso no le veía a vos durante tu viaje, porque no le daban de comer. Por eso no más. No, vos sabés que yo le he visto solamente una vez. Dice que le está robando un poco, un poco de protagonismo, dice que le está robando al cañonero. Todo el mundo pregunta por él. Qué lindo, es muy lindo. Y viaja con ellos, ¿verdad? Viaja con ustedes. Es muy lindo y es muy manso. Sí, dice que Rosario casi, casi se quedó, pero escuchó que estaban diciendo, estaban preguntando por él y viene, llegando tranquilamente y se sube. A él nomás le estaban esperando, porque obviamente no podían regresar, ¿verdad? Sin la mascota. Exactamente. Gracias, Laura, por mostrarnos un poco esa actividad. Tenemos tiempito a terminarla. Hasta las 17. Gracias. Bueno, vamos a ver.